Un incendio afectó la vivienda ubicada en calle Manantiales a pocos metros de calle Esteban Cabco y ya la población cardenal Raúl Silva Enríquez de Punta Arenas. A raíz de esta emergencia, tres unidades del cuerpo de bomberos correspondiente a la tercera, cuarta y séptima compañía fueron despachadas al lugar para atender el fuego que se encontraba en el segundo nivel del inmueble. Al momento de iniciar las llamas solamente se encontraba uno de sus habitantes en el interior, el cual alcanzó a salir sin lesiones. De acuerdo señalado por el segundo comandante de bomberos, Cristian Contreras, un voluntario sufrió heridas debiendo ser derivado al hospital clínico de Magallanes para su respectiva atención. Bueno, efectivamente tenemos una casa habitación de dos niveles de material ligero. El fuego se produjo en el segundo nivel. Al llegar las primeras unidades al lugar, trabajaron rápidamente para cortar la propagación hacia el resto de las dependencias. En este momento la situación se encuentra controlada. Trabajamos con tres compañías. Lamentablemente tenemos un bombero lesionado por una erosión que tiene en la cara, producto de la caída de un vidrio. Un 60%, específicamente en el segundo nivel, por el fuego y el primer mes por agua y humo. Estaba el dueño de casa junto a su hijo que había salido hace un par de minutos antes. Es solamente un bombero. Cabe indicar que la vivienda sufrió daños por el fuego en el segundo nivel, mientras que el primer piso quedó con daños considerables producto por el agua empleada para sofocar las llamas. Peritos de bomberos deberán determinar las causas, las cuales serán informadas a la Fiscalía de Punta Arenas. Gracias. 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 Gracias.